Me dijeron que las palabras son como cuchillos Que marcara más el ritmo, que no cambie los sonidos Y es que trato y trato en mi disco Pero a veces sé que sueno algo distinto Me han pedido que articule más y no hable de mí mismo Que sea más rapero y no tan trip Que los noventa ya se han ido Que el trap lleva el ritmo de esta cultura De la cual yo vivo, pese a como me presento Detesto perder, deje la humildad y presiento No es premio al parecer, entonces espero que tu mundo Siga sonando, aquellos que todavía quieren paz Seguir luchar, no enciende ese fuego que esquema Si tan solo mi decisión es la tomar Una moneda que en el giro sobre el aire se fumara los problemas Y aunque siga solo, este disco reviente cadena y solo Con mis textos perdidos pongo palabras al infinito Soy quien soy y no lo olvido y solo Lo necesito de un equipo, momento de mi vida Que lo dejo por escrito y solo Con mis textos perdidos pongo palabras al infinito Soy quien soy y no lo olvido y solo Lo necesito de un equipo, momento de mi vida que lo dejo por Vengo del país de lo incorrible Tengo conocida, sé que eras mudo De la laucaria y el poque fecundo De noche entera danzando con un culturso fundo Montaña nevada y horizonte tan rudo Sé tanto que el desierto es florido Vengo de un país de conmendos, 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 es cierto Donde las joyas comunes salvaron a mi pueblo Que por los milicos y gringos quedamos hambrientos Y no te estoy mintiendo Que paisaje más lindo es esa gente que veo Esa gente de puro esfuerzo Y con cansafe y pena La sonrisa nunca falta Esas tallas que van y vienen y nunca se callan Tal como Lautaro se levantó del suelo Y aprendió, y aprendió, y aprendió Y aprendió pa' que la independencia Pa' que la independencia no sea más un sueño Solo Con mis textos perdidos pongo palabras al infinito Soy quien soy y no lo olvido Y solo No necesito de un equipo Momento de mi vida que lo dejo por escrito Y solo Con mis textos perdidos pongo palabras al infinito Soy quien soy y no lo olvido Y solo No necesito de un equipo Momento de mi vida que lo dejo por escrito Momento de mi vida que lo dejo por escrito